La historia de Wisin Guillander es una historia similar a la de Tiny y a la de muchos de los que están aquí. Antes de tener éxito, de tocar el cielo, teníamos un sueño de ser grandes en el arte. Muchas veces momentos extraños, momentos que no entendemos, pero esos momentos son los que nos han traído aquí. Yo quiero felicitar a todas las personas que de una forma o de otra todos los días se levantan con la intención de aportar a la música y al arte, porque cada uno de ustedes, cada uno de ustedes son parte importante para que miles de familias puedan vivir y puedan sustentar a sus familias por el arte. Bailarines, técnicos, hay muchas personas detrás de nosotros. Así que muchas felicidades a todas las personas que están aquí y gracias por este gran honor. No, no lo merecemos. De verdad que sí. Gracias. Yo creo que aquí este premio no es tan solo de Wisin Guillander. Esto es un premio de muchos soñadores que arrancamos en marquesinas como Tiny, como Looney, en estudios donde no había tecnología y solo nuestra creatividad y nuestras ganas de hacer cosas grandes eran las que hablaban. Yo creo que por eso tanto respeto le tengo a Tiny que está aquí, porque yo recuerdo en el caso de Tiny y no tener tecnología ahí y hacer cosas impresionantes. Y el que hoy esté aquí sentado es grande, porque este premio también es de él, es de Lune, es de Nesty, es de la Alma Secreta, es de todas las personas que han colaborado con nosotros durante muchos años. Y VMI, gracias. Gracias por ser nuestra familia. Thank you. Yo quiero darle las gracias, verdad, a VMI, por seguir nuestra trayectoria, por darnos este reconocimiento. En este momento, de verdad, que yo siento que es perfecto. Bendiciones a todos los que están aquí. Gracias por darse cita esta noche, por compartir con nosotros este día histórico. Y gracias a mi familia que está por ahí, mis hijos, mi esposa, que están por ahí. Nada, esto se lo dedico a ellos, así que ellos son los que siempre sufren cuando uno no está. Así que, bendiciones. Gracias. Gracias.